Buenas tardes, bienvenidos a nuestros videos live que hacemos todos los jueves para poder contestar sus preguntas de inmigración. Mi nombre es Natalia Riveros Jacobson y yo soy una de las abogadas aquí en el bufé de abogados de Michael Brooks Jiménez. La primera pregunta es la pregunta de Luis y Luis dice, he oído que están cancelando la adopción diferida o en las siglas en inglés DACA en septiembre. ¿Recomendaría a alguien que no ha solicitado aplicar antes de cancelarlo? ¿Su oficina sigue aceptando nuevos casos de DACA? En este momento y desde que ganó el presidente Trump lo que hemos hecho es, estamos mirando las personas que califican nuevas, estamos haciendo procesos en el cual yo reviso las aplicaciones con mucho cuidado para decidir si vale la pena que la persona aplique por primera vez. Si esta persona por ejemplo tiene un posesión de marihuana en el cual ellos sí califican para la acción diferida y no hay problema de que se los vayan a dar, yo a esas personas les digo, mira, ¿sabes qué? No apliques por la acción diferida porque si llegan a pasar y lo llegan a cancelar, ya en migración vas a ver que esta persona tiene un caso criminal serio y desafortunadamente puede ser un riesgo para que a esa persona la pongan en procesos de deportación. También hay personas que tienen órdenes de deportación que califican para la acción diferida. Son personas que de pronto nunca fueron a corte, son personas que de pronto les dieron la orden de deportación cuando cruzaron la frontera. Personas que fueron a la corte de inmigración, les dieron salida voluntaria y nunca se fueron del país, que ya tienen órdenes de deportación. Esas personas si nunca han aplicado para la acción diferida. Yo les estoy diciendo que no lo hagan por la misma razón porque ya en migración van a saber en dónde viven, en dónde trabajan, las fechas de nacimiento, direcciones. Entonces, a esas personas les digo que no. Pero si es una persona que nunca ha tenido problemas con la policía, una persona que nunca ha tenido a ningún arresto con la inmigración, una persona que tiene su récord limpio, a esas personas y hasta ahorita sí estamos tomando casos nuevos para la acción diferida. Ahora, así como nosotros sabemos y estábamos escuchando de que de pronto en septiembre, en pronto octubre la acción diferida se acabe, eso mismo dijeron cuando el presidente Trump ganó, en el cual les dijeron que en los primeros 100 días él iba a acabar con la acción diferida. Entonces, siendo así, todas las personas empezamos a llegar a conclusiones, si será que metemos, qué vamos a hacer y nunca nada pasó. Entonces, hasta que las cosas no se formalicen y no sepamos con seguridad qué acción diferida se va a acabar, nosotros seguiremos recibiendo casos nuevos, pero obviamente con mucho más cuidado a aquellas personas que tengan problemas con la policía o alguna clase de encuentro con la inmigración. Gracias.